En este vídeo te brindaremos algunas recomendaciones para que puedas optimizar tus dispositivos Windows y así logres tener una mejor experiencia en tus clases. Comencemos. Desfragmentación de disco duro. Si tu equipo cuenta con Windows 7 es vital realizar al menos una vez al mes una desfragmentación de disco duro. Para ello deberá realizar los siguientes pasos. Primero ir a mi PC. Posteriormente hacer clic derecho en la unidad C. Luego propiedades. Para después pestañas herramientas. A continuación elegir la opción optimizar y defragmentar la unidad. Para finalmente elegir la unidad C haciendo clic en el botón de fragmentar disco. Es importante mencionar que en Windows 10 la optimización es automática. Optimización de recursos de hardware. La primera recomendación es si su equipo cuenta con 4 gigabytes de memoria RAM o menos es aconsejable no mantener abierto más de dos programas en segundo plano. En el caso de Google Chrome solo mantener una pestaña abierta y cerrar la aplicación cuando no esté en uso. Ya que éste demanda bastantes recursos de la memoria RAM. La segunda recomendación es cerrar las aplicaciones propietarias del equipo ya sea Dell, Lenovo, etc. La tercera recomendación es mantener la unidad C por lo menos con 10 gigabytes de espacio libre. Asimismo en dicha unidad se encuentra el archivo de paginación que le permite al sistema liberar carga en el uso de la memoria RAM. La cuarta recomendación es eliminar archivos temporales. Puede utilizar aplicaciones como ATF Cleaner o C Cleaner. Para liberar espacio en el disco se aconseja eliminar archivos temporales de aplicaciones y del sistema. Este proceso se debe realizar antes de defragmentar el disco duro. Finalmente la quinta recomendación es verificar que el sistema operativo no tenga actualizaciones pendientes de descarga ya que en segundo plano se puede hacer la descarga e instalación. De esta manera se consumen recursos del procesador y disco, generando lentitud en el sistema operativo. Podrá verificar yendo al administrador de tareas y verificar el uso de ambas partes. Aliás en el sistema operativo no tenga que enrollar capte o nemayas como ün للم ¡No! ¡No! Gracias por ver el video